En el Auditorio Telmex de la capital jalisciense, se llevó a cabo la ceremonia inaugural del festival. En competencia tendremos 18 largometrajes de ficción iberoamericanos, 17 documentales y 44 cortometrajes que fueron seleccionados entre los más de 1.300 títulos inscritos. El homenajeado nacional fue el actor Ernesto Gómez Cruz. Este actor sumaste el día de hoy más de 150 películas y seguimos contando. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué satisfacción tan grande para mí recibir este día el reconocimiento de mi labor por muchos años. Y qué bueno que en la edición número 28 de este evento haya sido yo favorecido. ¡Que Dios los bendiga! La actriz española Ángela Molina recibió también el Mayagüel de Plata en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. Muerta de amor, yo muerta de amor, soy como el mar, entre tus días. Sin vosotros yo no estaría aquí. Es la verdad del cine que nos une y nos encontramos, nos terminamos encontrando siempre. Y que sepáis que este momento no le voy a olvidar nunca. Muchísimas gracias. La cantante mexicana Carla Morrison fue la invitada por la sección Son de Cine para amenizar la ceremonia inaugural. Hoy desperté con ganas de besarte, tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte, eres tan embriagante, eres tú, eres tú. Muchas gracias. Los invitados de honor en esta edición fueron los cinco países nórdicos. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Un célebre representante de la cinematografía nórdica es el director sueco Jan Troel. Gracias, muchas gracias. Y ese es el final de mi vocabulario en español. Muchísimas gracias. En este momento queda formalmente inaugurada la vigésima octava edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.